¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Disculpe por eso que me pasó Hoy vamos a jugar Minecraft Minecraft Jugar Minecraft Crear un mundo Crear un nuevo mundo No hay que dejar un monte En este juego Ok Vamos a ponerle normal Supervivencia Y bueno, vamos a comenzar Dice, no mueveslo ya Desprende está de moverlo a cualquier otro lugar Para mirar a tu alrededor O... Ok, dale pues Bueno Esto es lo básico, es lo básico Y espero Que disfruten el video Ahora que lo disfruten Dime un segundo Que aquí se bubbió Ay dios Como calmo esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo por aquí Perfecto, está grabando Se está grabando Uff, 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 uff Uff, 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 uff Espero que lo disfruten Con mucho gusto el video Que lo disfruten y todo Suscribanse al canal Mira en el... Despido, ahora Para si suben más videos Comenzamos Ok Ok Este es para saltar Este es para correr más rápido Oh, un cerdo Muere, muere Un cerdito chiquito Estos malos son rápido Muere, muere Muere Ay dios Muere a la mía Estos malos son rápido Mejor mato al grande El tal grande Aquí está el grande Un oveja para la cama Venga Ay dios mio Lo que se hace bastante de oveja Pero nunca había jugado Y en este video Yo vení para acá Chanchito 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 Una chuleta carajo Yo por aquí he visto una oveja Ahí Un pollo Pero yo acá lo que ando buscando es la oveja carajo Vamos, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Creo yo Vamos a hacer más rápido Muere 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 Muere, donde se fue la... Perfecto, lana Perfecto, tengo chuleta Bueno Una lana Bueno, vamos a matar el pollo Otra oveja Un pollito más débil creo yo Un pollito más débil Un pollito más débil Un pollito más débil Estamos de vuelta chicos Es que... Disculpen si escuchan voces de yo Que es mi mamá que ya acaba de ir a Bueno Vamos a... Se me fue el... ¿Dónde está el cel? Ahí está, ahí está el despreciado No sé un... Bueno, voy a ir por la vaca Tal vez me da la lana o algo No sé, me va a pagar cuernes O cuero Sí, tienes que notar Vení para acá Tonta Ni para acá Ni para acá No te me va a escapar No te me va a escapar Sí, me dio ¿Dónde está la otra oveja? Aquí hay un pollito Complicadito Espérate Vení Pollo este cabrón Bueno Creo... Caballo Pero necesito... No hay madera por aquí Necesitamos ir Más para allá Vamos a ir corriendo Necesitamos un árbol para hacer más cosas Porque sin árbol no puedo hacer mucho Porque necesito espada Mesa de crafteo Primero la mesa de crafte Primero la mesa de crafte Tal vez hacemos una casita Pero no sé Tal vez hacemos un refugio Mejor vamos a ir explorando No sé si hacer una casa O voy a ir explorando Yéndome por prueba Y dormir ahí Y dormir ahí Y descansar ahí Es muy buena pregunta Es una buena pregunta Pero me va a costar Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos por bien Si dan muchos apoyos Voy a jugar otro tipo de juegos que ustedes quieran Y déjame en comentarios Si todos quieren Que juego que juega De miedo Ustedes quieran Yo subí uno Yo subí uno de My D Super Stars Up Del 2002 Entonces Si le dan apoyo Voy a volverlo a subir Otro jueguito Que ustedes quieran de miedo O de cualquier cosa Bueno, creo que fue suficiente madera Tengo 15 Bueno, vamos a aquí Hacerme una mesa de crafteo Una mesa de crafteo ¿Si? Una mesa de crafteo Vamos a ponerla aquí Vamos a crear maderita Voy a crearle todavía un solo Voy a crearle todavía un solo Voy a crearle todavía un solito Necesito que me den stack Ok, ok Bueno, casi me den stack Vamos a hacer palitos Palitos Vamos a hacer un hacha Un pico Vamos a hacer No, vamos a hacer un poco más Vamos a hacer una espadita Vamos a hacer dos espadas Por si acaso ¿Por qué me la hice verdad? Ya pasa Bueno, me hice tres pues Pero nada más Y voy a poner todo lo que es Esto Esto Voy a guardarmelo de todo Aquí la madera la voy a poner aquí Esto aquí Bueno, está cruda pues Pero Aquí Esto lo voy a poner aquí La hacha aquí El pico aquí Y vamos a ir bien preparadito Bueno, vamos a agarrar esto Yo vi algo Hay una oveja ahí Una oveja, una oveja, una oveja Vamos, ya tengo una espada Para matarla más rápido Esta oveja Yo la maté Bueno Ya tenemos dos De un tiro ¡Dóble vaca! ¡Dóble vaca! ¡Vení, vení para acá! ¡Va a escapar de mí! ¡Uf! ¡Está complicado! ¡Perfecto! ¡Uf! Yo no tengo de acuerdo Tengo cuatro Otro Ok Yo creo que Bueno Creo que voy a agarrar esta maderita Bueno, voy por el Bueno, voy a agarrarme esto Por cualquier cosa Ok Bueno Tengo cerdo Chanchito Necesito piedrita Creo que por aquí hay una cueva Voy a ir a ver Creo No me acuerdo ¡Una tortuga! Una tortuga A ver, vamos a ver si la puedo matar No sé porque no sé que me pueda dar ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? No sé, no me diga nada Carajo Un... ¡Burros! Mini... Cerdo maldito ¿Qué medio? 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 Bueno Estos son burritos Burros Muy bueno Porque no Necesito Tengo un caballo más de... Un burro no Bueno Bueno El burrito lo voy a hacer porque no es malo nada Porque no es malo chiquito No es malo chiquito No es malo Voy a tomar agua Ya Ya, ok Un manito por vez Ok, aquí tenemos pico Vamos a entrar aquí Si no se han escuchado antes de los videos que tienen mudo Era porque tiene una grabadora que tiene auto Entonces... Me descargue otro Entonces era que tiene auto Ya que lo disfruto Llevo 14 de piedrín Tal vez aquí me meto y duermo Me descanso Pero va a ser muy desfifible porque yo me pierdo Bueno Está escureciendo Necesito 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 Voy a hacer mi casita Bueno Bueno A ver no Entonces voy a poner aquí Esto Por más que no tengo la toncha No tengo antorchas Vamos a hacer un horno La puerta Y una puertita Una puerta Ya Ya pues Bueno Entonces voy a poner en el horno Necesito una oveja La necesito Bueno Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar No 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 hay una lenderman A ver Una lenderman Una lenderman necesito, necesito, necesito no, hay una araña hay una araña, hay una araña voy a dar la experiencia no no, no no ay, Dios mío yo me voy de aquí, yo me voy de aquí me vale, me vale, yo me voy de aquí corre corre vamos, rápido, corre voy a hacer el aeropuerto no, otra voy a guardar primera noche y nos vamos a plantear no, tampoco se me da monsertito porque necesito necesito a ver que me puedo hacer me voy a hacer un cordero lo tengo carbón, pero si tengo algunas cosas tengo, tengo esto tengo esto tengo, ah no voy a dar la madera voy a ponerme aquí solo un poco ok vamos a poner aquí en el combustible vamos a ponerle un tronco no, voy a ponerle un poquito más no, ahí está siete, tal vez no ay, no sé menos, menos cuatro cuatro voy a ponerle voy a ponerle unos cuantos corderos y me le da iluminación a la casa tengo cama carajo ¿cómo está aquí? no bueno ¿cómo va? ya tengo un cordero le voy a comer voy a buscar aquí voy a poner un pico de piedra voy a poner un piquito ok voy a ir horreando más voy a hacerme un poco más de palitos ya uy, me hice bastante espada me voy a hacer una hacha y otro pico no más pico y otra espada ya, perfecto aunque tengo bastante espada de piedra pero uno nunca sabe que puede pasar voy a guardar todo lo que tengo guardo todo lo que tengo aquí y bueno estoy guardando todo pero eso sí voy a llevarme un pico y una hacha este es mi hacha me voy a llevar esto y me voy a llevar voy a llevar aquí tengo cuánto tengo de carne tengo dos corderos voy a poner aquí y dos de esto voy a esperar a que todo se cocine ya ya se vio no me lo va a acabar ni en ni en la entrada pues dos más dos necesito 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 el pollo pollito está complicado uy, se acabó todo ya no hay más pollos no hay ninguna no hay ningún cordero no voy a echar no hay nada no hay nada solo bueno voy a tener que arriesgarme entre mi casa pero necesito carbón necesito carbón necesito carbón necesito carbón necesito carbón pero no logro ver nada no no puedo ver no puedo ver tal vez por aquí me cuesta ver tengo bastante piedra pero no me va no sé de qué me va a servir ay dios que puedo hacer primera noche aquí podría ser como una una base aquí como un cosa para guardar cofre así lo voy a recuperar ya va como ya va con luz ya puedo ver mejor yo creo que tengo una puerta aquí tengo una puerta y voy a ponerla aquí aquí yo voy a poner la puerta perfecto perfecto ay ay oh 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 my god oh oh dios mío mejor me voy para acá cuando no me vea se va a ir no puedo ver no sé si se puede verlo ahora no dice texto de voz por el chat bueno hola no sé cómo funciona pero bueno yo creo que ya tengo salir bueno chicos voy a adelantar voy a pausar el video hasta que ya sea mañana ya nos vemos allá chicos algo pasó cuando vení yo dije que lo pasé pero cuando venía para acá abajo para esconderme escuché un ruido como así como no sé mejor me quedo grabando para ver qué pasa porque no quiero perder le voy a enseñar más nada le voy a enseñar pero ya va amaneciendo mira le voy a enseñar que venían más detrás creeper de aquí a mi lado había un zombie allá otro zombie dos esqueletos y un Slenderman creo ¿qué estáis bebiendo? ya tengo por aquí no sé qué más puedo hacer necesito hacer un doble pero no he guardado mucho entonces vamos a guardar lo siento por haber bueno aquí bueno entonces no sé qué más hacer tengo ojo de araña tengo más espadas está complicado está complicado yo voy a jugar un minecraft pero en otros celulares en mi otro celular pero cuando me voy a fregar entonces tengo que instalarlo de nuevo pero yo sé algo de minecraft yo sé algo de minecraft entonces eso pasa ok ok bueno me voy a llevar la piedra y me voy a llevar madera por sí o por no sí me voy a llevar ya parece que se fueron los 20 me voy a riescar está complicado no sé tengo miedo parece que ya amaneció pero como está bien hoy ya me había sacado yo creo que eran veníme acá pero nunca pero nunca yo nunca había visto que me he grabado por favor quiero encontrar un no oye tengo que escuchar de nuevo no yo no te haga chif te agaché estúpido esto como esto como es complicado me está poniendo batalla vamos a matar esta vaca pero no sé donde hay oveja cuando no la necesito cuando no la necesito cuando no la necesito aparecen pero cuando la necesito ya no aparecen esto lo había dejado el que me olvidó lo que hemos pensado son vacas y polvo pero en medio este ok no sé que no no son pollos donde hay pollos que están cerca del costo que está cerca del costo eso creo ya oh ahí está hay un oveja pero de otro color pero no sé si me voy a dejar no sé si vaya a poderse hacer dos de uno de color y hacer otras dos no sé si se vaya a poder bueno es la única que encontré es la única después no hay nada así así ojalá que sea bueno que me vaya a ir me dio esto estoy en la cueva ya sabemos bueno me voy más al fondo para agarrar esos backfaces veintinueve minutos duradamente tengo miedo tengo miedo que me maten perfecto estoy nivel 4 hay un buen lago un buen lago no sé ya bueno ya ya me puedo ir tranquilo voy a agarrar más voy a agarrar más uy que si me mato parece que me estoy intentando recordar donde queda mi casa no me acuerdo ve ve ahí está la oveja no lo necesito no me parece bueno la voy a matar de un tiempo perfecto yo creo que se me necesito una una como tijera te dan dos de esas para que te dan más no pero creo que la cantie porque no sé donde queda mi casa pero nada más que no le puse ninguna señal lo que se que le puse dos puertas yo creo que era por aquí voy a irme por acá voy a irme por aquí yo creo que era por acá y lo voy a matar a este bebé vení para acá vení vení no estoy nervioso porque vení vení no no mato nada yo creo que es más arriba en mi caso creo no hay que sea así ojalá porque no quiero prácticamente tengo todas mis cosas ay no no me digas vaca mmm espérate espérate yo creo que estaba más parida no no voy a correr vamos a correr vamos a correr porque lo bueno que me traje comida no 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 parece que estamos para allá parece porque no lo encuentro bueno bueno lo bueno que me traje madera y piedra yo creo que ya se creo que ya creo yo ya se me va a acabar todo no por qué no me están dando por esta vaca por qué no me están dando por esta vaca por qué no me están dando chileta yo creo creo que ya estamos llegando al destino creo ve creo que ya estamos por aquí Sí, ve Ay, gracias Cuántas ovejas A ver si me sale Vení Bueno, aquí hay otra oveja Oh, cuántas ovejas Bueno, aquí hay otra oveja Vamos a entrar a esta Me arriba, me arriba acá Perfecto Aquí fue el otro Voy a hacer por sí Vamos No, dos horas No, dos horas Me dice que me puedo hacer Pero aquí había más Más cuero O sea que me puedo hacer más armadura Intentar Vamos a ver cuánto me puedo hacer Me puedo hacer un casco Bueno, sí me cubro Yo tengo la potencia Tengo, entonces Yo puedo hacer mi camita Sí Voy a poner aquí Ay, me duele la mano No sé por qué me duele Aquí está Ya por fin pude No sé dónde lo puedo tomar No sé dónde lo puedo tomar Voy a poner aquí Voy a poner aquí Aquí lo voy a poner Perfecto Voy a que haya luz Y todo Voy a traer cofín a hornos Pero Tengo que tomar agua En un segundo Ya Ya Uf Vamos a pegar Esto Además de cartel Otro Y un A bonito Es para hacer la decoración Acá Escuchame Que mentira mía Tiene Quién sabe Es más espacio Qué bueno Ahora Ahora el horno Pérenme eso De corte Y aquí tengo mi cama Voy a guardar Tengo tres pollos Voy a guardar esto Voy a guardar todo esto Lo que sí me puedo llevar Es de su mano Bueno, el pollo no El pollo no Voy a mover este tronco Y lo Y me voy a llevar Una espada esta Y un pico Extra Y un pico Y la hacha Me voy a hablar de la madre Voy a Buscar cosas ¿Soy hecho O esta tarde? ¿Soy hecho Ah Como viviendo Discripción Me va muy tarde En el juego Ahora Bueno, me lo voy Con protección Pero con lo menos Quisino que voy a Hablar Una noche Por acá Voy a matarla Me van a chupar Me van a chupar Me van a chupar Me van a matar No quiero que me maten 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 Punto de regeneración establecido Vamos, esperate, esperate, quiero ver como, como se hace, un burro y un caballito Vamos a ver aquí, me da meses para todo Vamos a buscar Vamos a buscar y vamos a poner aquí Vamos a poner... Como... No sé qué más se puede hacer ¿Con qué se hace esto? Se hace con palos y se hace con un palito Ok, pero... Aquí... Esto... ¿Cómo se hace esto? Necesito un carbón, tres troncos, dos troncos y tres palos Mmm... Bueno... No sé... Pero no me salió lo que esperaba No sé, no sé cómo se hace el amor No sé, no sé cómo se llama Se llama... Cuerda, cuerda, ya me acuerdo de cuerda Cuerda y montura Y... Vamos a poner cuerda A ver, esperate para que esto... Construcciones No me dejan, no me dejan Voy a poner... Voy a poner... ¿Cómo se llama? Cuerda Cuer... Cuer... Cuerda No me sale... Esta me sale... Quise que... A ver... Me necesito bastante de esto Está complicado... Bueno, entonces... Vamos a ver qué encontramos No voy a querer hacer esto... Pero voy a tener que matar a este cerdito Adiós cerdito A ver... A ver... A ver... Este... ¿Qué es parte? ¿De yo? ¿De mí? A ver... A ver... No iba a mí... No es que tenga miedo... A ver... Creo que... Creo que hubieran a mina... Pero tengo miedo que me maten... Vení para acá... Vení para acá... ¿Qué problema? Si yo tuviera antorcha... Piedrín... Aquí tiene que haber piedrín... Yo me acuerdo que por aquí... Yo necesito una cueva... Una cueva para meterme... Y... Conseguir carbón... No sé... Carbón... Porque necesito bastante carbón... Porque necesito... Luz para mi casita... Y... No sé dónde puedo encontrar... Otra... Pero yo lo agarro por si acaso... Por cualquier cosa... Por si... Necesito... No es noche... Necesito dormir... Entonces... Por eso... No sé qué hacer... Es que no sé dónde puedo encontrar una cueva... Y no puedo ir muy lejos de mi casa... Porque... Se me olvida... Y no quiero amar... Mira... 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 Una vaca... Me voy a esa... Que te diga... No... No... Ve... Se me rompió... Que te diga... Pero bueno que traje una extra... Pero... La voy a matar con... Con el hacha... Porque... No quiero... Espérate... Te voy a cambiar de hacha... Oye cosa... Dice... Que si no queda espacio en tu dispositivo para Minecraft... Guarda el mundo y configuración... Porque no borras datos que necesitas... Para poder seguir guardando cosas... Todos los días... Todos los días no dicen lo mismo... Pero... Ya se agarró... Si... Ay Dios... Tengo... Ya... Ya vuelvo... Démonos un segundo... O sea que me decía que necesitaba... Y... A mí mi dispositivo para poder descargarme... Para jugar sin cuando... Marquer y guardar... Y... Fuera poder... Entonces fui a guardar una... Fui a limpiar... Mi dispositivo de Minecraft... Si funcionan... Luego... Vamos a ver... Sufríganse... Bueno... Vamos a intentar... Este es mi... Este es mi... Mi... Bueno ya sabe... Ya vieron mi personaje... Este... Perfecto... Voy a guardar aquí... Pfff... Este es mi... Lo que está... Te voy a bajar... Los mayores... 500... 1000... 500 dólares... Aparte... Lo que son... De 100... 200... Aparte... Lo que es sencillo... De 10... De 10... De 10... Bueno... El que... Quiere que usted... Para tener... Que... 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 A ella... A ella... Es... Que... A ella le decía... Pobre señor... Porque... Que... Te... Pobre... Bueno, ya, ya puedo estar aquí, ya, bueno ya estoy aquí de nuevo chicos, voy a llegar a todo más rápido, porque no está, se me ha ayudado a limpiar, este juego es muy, este juego es muy creativo, muy creativo, yo lo mucho lo recomiendo, yo sí que tené, yo no lo descargué por el Play Store, no lo descargué por Google, porque tengo que pagar 3 dólares, no sé cuántos dólares, entonces mi hijo dijo, bueno, voy a descargarlo por Google, y lo descarga solo que pesa un poco, 192 millones, pesa algo, pero bueno, Bueno, hay una cueva abierta, es mejor me voy aquí, si me acuerdo, tengo miedo, ves que te dije ahí, está oscuro, nada de muy rápido, nada de muy rápido, Sí, carbón Esto Oxígeno No, qué, no, no ¿Qué pasa? No, quiero morir Rápido, rápido, vete, vete Vete, vete, rápido, tengo que subir en la prueba No, no No, wow, qué, no, no, subí, subí Oh my God, casi pierdo, ¿dónde te quedo? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Casi pierdo, no sé, es que me fui a esa burbuja Me fui a esa burbuja Me fui a esa burbuja Aquí estoy Ok, necesito evitar caer en esa burbuja porque me mandan hacia abajo Bueno, necesito esta piedra Necesito poner piedra Aquí Que la Bueno, ya vuelvo, voy a volver a hacer lo mismo, gracias Esperen, ya voy Ok, chico Tuve que ahorrar algunas cosas Yo creo que solo voy a hacer por el carbón Y hay más secretos, creo Entonces Voy a Se me buggeó Bueno, chicos Voy a dejarlo Aquí Voy a Esperen No me quise Por mi celular Y de vuelta Para estas interrupciones Dejen like Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chao Ahí no fue No me quedo No me quise No me quise No me quise